Sus caras reflejan un enfado monumental y es que se enteraron de la privatización por la prensa en pleno Puente de Todos los Santos. Nos enteramos justo antes del puente de la semana pasada, nadie nos había dicho nada, acabábamos de elegir esta plaza por concurso público en este mismo hospital, o sea que eran unas plazas que ellos ya sabían que nunca iban a ser públicas y las acabábamos de elegir un par de meses antes, o sea que obviamente nos sentimos muy mal porque ahora o pasamos a un concierto privado o no sabemos cuál va a ser nuestro destino. Pues me enteré el otro día en el puente porque esto estaba como muy silenciado y bueno pues fue una sorpresa porque yo además vengo trasladada de un hospital hace un año y ni me lo he pensado, o sea que de la princesa que precisamente es donde están haciendo ahora mismo el asentamiento en el salón de actos, entonces pues claro, si hace un año yo me imaginaba, vamos, es que ni me lo imaginaba, me lo hubiesen dicho, pues por supuesto no me hubiese trasladado. Aseguran que cuando se puso en marcha el hospital hace cuatro años les prometieron que la gestión sanitaria siempre sería pública. La propuesta es denunciar a los ciudadanos que el sueldo, el sueldo de sus impuestos que tendría que dársele aquí a los servicios públicos se le va a dar a empresas privadas de algunos dirigentes del PP y del PSOE que son los accionistas para que esto se privatice y ganen dinero ellos. Reunidos en la asamblea coinciden en que lo que está en juego no son sus puestos de trabajo, que también sino la calidad de la atención sanitaria. El máximo objetivo debe ser no preservar nuestro puerto de trabajo, sino entender que lo que se están es limitando una serie de derechos de los ciudadanos. Porque claro, nosotros trabajamos por y para los ciudadanos. Si a nosotros se nos privatiza, nuestra función queda limitada. Este hospital da cobertura a 310.000 habitantes de 53 municipios en el norte de Madrid. Sus trabajadores han vuelto a cortar la carretera de acceso y dicen que cada día van a seguir con las protestas. Gracias.